¿Ya vieron la película de la masacre de Texas? Déjenme decirles que hasta el momento es la peor película que he visto este año. Trataron de copiar la fórmula de Halloween del año 2018 trayendo la primer superviviente. Me sorprende que ni así pudieron hacer algo decente. Tengo que admitir que las escenas sangrientas y de gore funcionan bastante bien. La película la neta tiene muy buenos efectos prácticos. Lo de ahí en más es una completa basura. También la mejor película de la masacre de Texas sigue siendo la del 2003. Ya hemos visto 3 películas después de esta y ninguna de ellas le ha podido llegar al tú por tú. Yo creo que es un buen momento para que dejen morir esta saga. Algo de lo más importante que casi olvidaba mencionar es que sacaron por completo a la familia Sawyer. Lejos de Letterface de ser el villano principal en las películas de la masacre de Texas era la familia. Letterface era el arma pero los que les tenías que tener miedo eran los demás personajes. En fin, en serio que es una basura de película no pierdan su tiempo. Si quieren verla para palomear o estarla viendo con tu novia, está bien, de ahí en más no pasa. Déjame en los comentarios qué opinas tú de esta película.